Hoy analizaremos estos tuits, estos cuatro tuits en el que Donald Trump, el presidente con cabeza de chichicuilota en labor de parto, está asustando y está realizando la primera embestida en contra del gobierno de López Obrador, en donde nos está asustando con cerrar la frontera en caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto o los millones que necesita para construir su cochino muro. ¿Cuál fue la respuesta de López Obrador? ¿Qué fue lo que dijeron los críticos tanto a favor como en contra? ¿Qué fue lo que dijo la propia gente de Estados Unidos en contra del absurdo presidente? Todo eso y más, junto con el análisis de cuáles serían las consecuencias que tendrían ambos países, qué pérdidas millonarias representarían, aquí lo veremos. Bienvenidos a Lopal Time, soy Saul Soltero y hoy te presentamos El gobierno de Donald Trumpetas realiza la primera embestida contra el gobierno de López Obrador. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cuál es la nueva ocurrencia de Donald Trumpetas? Veamos con mucha atención que estos cuatro tuits que publicó Donald Trumpetas fueron recapitulados en esta nota publicada por El Financiero, la cual tiene el siguiente título. Primer tuitazo de Trump en la era de López Obrador. O dan dinero para el muro o volvemos a la época del pre-telecán. El presidente dijo que los demócratas también deberían aprobar los cambios a las leyes migratorias de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trumpetas, nos asustó este viernes a través de su cuenta de Twitter con el cierre por completo de la frontera de México si los demócratas no aprueban los fondos para la construcción del muro. Esta es la primera vez en el gobierno de López Obrador que Trump lanza un mensaje de estos en el que involucra a México. Un cierre de frontera llevaría a terminar con el libre comercio entre ambos países y nos regresaría a un periodo del pre-telecán o Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y ahora sí, veamos palabra por palabra cómo fueron los berrinchitos de Donald Trumpetas. Esto publicó Trump. Seremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para construir el muro. Cambian también las ridículas leyes migratorias con las que el país tiene que lidiar. Esto publicó en su cuenta de Twitter. A él lo tiene en familia, pero la cosa no paró ahí. Pues para completar su ridículo circo, Donald Trumpetas intentó justificar con argumentos disque económicos que no tienen mucho sustento que Estados Unidos tenía grandes pérdidas. Veamos qué fue lo que dijo. Estados Unidos pierde tanto dinero en el comercio con México bajo el telecán. Más de 75 mil millones de dólares al año. Sin incluir el dinero del cártel, que sería muchísimas veces esa cantidad. Que consideraría el cierre de la frontera sur una forma de obtener ganancias. Construimos el muro o cerramos la frontera sur. Otro de los berrinches de Donald Trumpetas quedó más que de manifiesto, no zurrándose, como un señor de esa edad que no controla ni su boca, ni seguramente su esfínter. Este ejemplo de la rabieta en persona lo podemos ver en el siguiente tuit, en donde publicó, Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos, pero sí se están llevando nuestro dinero. Es un hecho que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Por eso podemos acortar toda la ayuda a estos tres países que se han estado beneficiando de Estados Unidos por años. ¡Guau, guau, guau! Como lo pueden ver mi querida familia en Opal Times, este tema se puede convertir en un dolor de cabeza el hecho de que el gobierno de México tenga como vecino al gobierno de Donald Trumpetas. Y más considerando esta forma de gobernar llena de esplantes, llena de ocurrencias, llena de zafarranchos como se ha caracterizado el gobierno de Donald Trumpetas. ¿Qué es lo que tiene que hacer López Obrador? ¿Cuál debe de ser su postura? Antes de mostrarles cuáles fueron las palabras que dijo el día de hoy en su conferencia mañanera, valdría la pena tomar en cuenta dos importantes antecedentes. El primer antecedente es para recordar que estos sustitos de cerrar el muro no son cosa nueva. Por ejemplo, el 30 de julio publicó el sitio Aristegui Noticias. Trump advierte de nuevo con cerrar el gobierno por fondos para el muro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy su susto de cerrar el gobierno de septiembre próximo si el Congreso hace caso omiso de sus demandas de reformas migratorias y de autorizar fondos para construir un muro en la frontera con México. Siempre dejó espacio para la negociación, pero esto se ha pasado por mucho tiempo. Dijo en referencia a que en los últimos años el Congreso ha sido incapaz de aprobar un presupuesto consolidado y ha optado por autorizar partidas separadas. Por otra parte, no debemos de perder de vista que si bien esa publicación fue en julio, todavía hace un mes aproximadamente, el 26 de noviembre, de nueva cuenta Trump los asustó con cerrar la frontera de manera permanente. Esto recordando precisamente cuando 42 inmigrantes fueron detenidos en territorio estadounidense luego de que cruzaron por la fuerza a la frontera desde Tijuana, informó Rodney Scott, que es el jefe de sector de la patrulla fronteriza de San Diego. Aquí podemos ver la publicación, en ese entonces, del cabeza de chichicuilote. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy en Twitter que está dispuesto a cerrar la frontera permanente y México no actúa para enviar de vuelta a sus países de origen a los inmigrantes, muchos de los cuales, dijo, son criminales. Esas fueron sus palabras que dijo en forma de lloriqueo. Háganlo en avión, en autobús, háganlo como quieran, pero no van a entrar a Estados Unidos. Cerraremos la frontera permanentemente si es necesario. Congreso, entreguen fondos para el muro. Fueron sus palabras. Vaya, vaya, vaya. Como ven, no palrodis, este discurso de cerrar la frontera lo está usando Trump cada que quiere, cada vez que no le aprueban el presupuesto o que le sacan la lengua o le cierran los ojos. Sin embargo, veamos cuál fue la postura de López Obrador al respecto. Hablando justamente de temas internacionales, hace algunos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza un tuit más advirtiendo que podría cerrarse por completo la frontera sur de México. ¿Qué implicaría para México que sucediera esto ante las medidas que ha tomado el presidente estadounidense en los últimos días con este cierre de gobierno por no tener los recursos para poder construir el muro completamente? Gracias. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, nosotros hemos actuado con prudencia, de manera precavida. No hemos opinado sobre este tema, porque se trata de un asunto interno del gobierno de Estados Unidos, de dos posturas y preferimos abstenernos. Además, estamos buscando mantener siempre una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No queremos ser imprudentes, no consideramos que debamos participar en este asunto, opinar sobre este asunto. ¿Ahí lo tienen familia? Esas fueron las palabras del nuevo tlatoani Andrés Manuel López Obrador. Como habrán pensado, este tema generó mucha polémica esta declaración de AMLO. Algunas personas, en su defensa, lo calificaron como prudente y sabio. Otras personas, como don Chachalaco Vicente Fox, lo calificó como un cobarde. Veamos algunas de las diferentes reacciones que se generaron por la respuesta de López Obrador. Por ejemplo, don Chachalaco Vicente Fox publicó Por otra parte, también publicó Juan Hernández Chapa. Esa hubiera sido la postura de Peña Nieto en su momento de temeroso no lo bajaban. Por otra parte, a su defensa se generaron algunos otros comentarios. Por ejemplo, el siguiente. Este de Faustino dice USA puede hacer lo que quiera. AMLO no va a hincarse como los anteriores expresidentontos. No debe de opinar. Es presión de Trump para poder pedir, como siempre, algo a cambio. Así que dejen de chillar. Por otra parte, nos llamó mucho la atención cómo diversas personas en redes sociales desde Estados Unidos empezaron a criticar esta postura de Donald Trompetas. También es así que dijeron Oye, esto no se puede hacer tan fácil. Esto nos generaría consecuencias a nosotros como país. Veamos algunas de estas publicaciones. Esta sería una forma loca de autoperjudicarnos a nosotros mismos. ¿Qué hará el hecho de que se cierre la frontera sur a los demócratas? Nada. Pero causará que la economía baje. Oh, vaya genio. También publicó G. Garrett. Amigo, habla de esas cosas locas a tu base, a tus seguidores. Ellos pueden creerte. Además, la entrada ilegal se hace en los puntos de entrada de la frontera. Así que cerrarlos no hace otra cosa más que darle la torre a la economía. Wow, sin duda ha sido muy interesante cómo han existido sobre este tema diversas reacciones e interpretaciones. Sin embargo, ustedes me estarán preguntando, no palabras y no palcistas, a ver, Saúl, déjate de cuentos y dinos al grano si Donald Trompetas puede o no cerrar la frontera con México. ¿No es acaso que necesita el permiso del Congreso? Lamentablemente, déjenme decirles, familia, que ese Donald Trompetas contó en su cabeza chichicuilota en labor de parto. Pero, desgraciadamente, para hacer este tema no necesita la participación o el involucramiento del Congreso, sino más por su voluntad puede cerrarnos la frontera y sí causar varios perjuicios. Pero para ver cuáles serían los perjuicios que se generarían tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México, pelen bien los tomates. Excelsior publicó una nota titulada Esto pasaría si Donald Trump cierra la frontera. Y en uno de sus párrafos se señala, una investigación del politólogo estadounidense Peter Andreas documentó que el comercio transfronterizo que promediaba los 670 millones de dólares diarios cayó aproximadamente un 15% diario durante las semanas posteriores al año 2001, fecha en que se cerró la frontera. Lo ha ocurrido en las Torres Gemelas de Nueva York. Esto dijo literalmente Peter Andreas. Las más afectadas fueron las fábricas de aparatos electrónicos, de productos textiles y químicos, así como las empresas mexicanas proveedoras de componentes para la manufactura de vehículos estadounidenses. Las ventas en las ciudades fronterizas de Estados Unidos también resintieron los estragos del aumento de los tiempos de inspección en los cruces internacionales. Tan es así que ciudades como San Diego, California, se declararon en una emergencia económica por la ausencia de compradores provenientes del norte de México que se abstuvieron de cruzar la frontera tras el 11 de septiembre. Por otra parte, han pasado más de 17 años y las economías de ambos países se encuentran mucho más integradas. Se estima que el comercio transfronterizo alcanzó un promedio diario de 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, detener o incluso disminuir el flujo de los productos y de los viajeros provocaría un daño económico que probablemente se vería reflejado en una caída en los índices del mercado de valores estadounidense. Esto fue estimado por Andreas. Por último, sobre este tema, no para Lones y no para el Sister, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, como ya vimos, sí se generarían muchos efectos económicos dentro de la economía, tanto de Estados Unidos como de México, sobre todo en los comercios del sur de Estados Unidos, en donde ya no irían tantos mexicanos de shopping. Todo esto pensamos que Donald Trump está abriendo la boca con el fin de presionar. Sin embargo, consideramos la popularidad de Donald Trump, que cada vez va en picada, seguramente tomar medidas tan radicales que estarían autoboycoteando a las finanzas gringas es un lujo que no se puede dar y por eso creemos que no lo va a hacer. Por otro lado, me gustaría preguntarles, mi querida familia Nopal Times, ¿ustedes cómo califican la respuesta de López Obrador? ¿Creen que se quedó corta? En realidad fue una estrategia de López Obrador porque sabe que ese Donald Trump ya anunció que va a cerrar la frontera, después anunció que va a cerrar el gobierno, nomás le hace falta que anuncie que va a cerrar su bocota gedionda para que todos seamos felices. Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que López Obrador le pone un hasta aquí a los ridículos peristas que hacen campañas de miedo en su contra. Tenemos las espinosas palabras y por supuesto, nuestra conclusión. Críticas y reacciones contra el chino Chong, quien fue tachado en las redes como incongruente. Ocurrió el colmo, Tony Gally lucra con los lamentables hechos de Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de tres importancias espinosas notas.